Ay, John Gatti, Villa María Represent 9. Oye, que es lo que, en esta vuelta bajamos con Draco y Big Green. No vinimos a hablar mucho, vinimos a poner a gente a bailar. Ay, y, taca, 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 taca. Ni siquiera que se tiren a ver si vale la pena, pero de estos 30 que tengo. Cuando se meten de quincena, no les va a dar tiempo a ná, se van a quererle cena. Lo siento por su mamá, lo que van a dar es pena. ¿Y qué culpa tiene la nena? Que le gusta y que suene la zona y que le digo un par de pesos. Yo siempre ando con un jockey que frena en una goma y un componente callao que no habla mucho y te detona. No lo coja blomi, pero en estos días nadie anda en sentimiento. Que tú la ponen. Mi loco tú la ponías. Chicos, bater patillas. Te mataran hasta esa bomba. Lo que tú me estás diciendo ahora ya yo lo sabía. Lo que tú hacias ahora en el 2.006. Ya yo lo hacía. Que tú fuma tu calibra se avería. Baja pa Sabano, baja pa Villamaría. Lo que tú me estás diciendo ahora ya yo lo sabía. Lo que tú hacias ahora en el 2.006 yo lo hacía. Tu calibra, tú fuma. Baja pa Sabano, baja pa Villamaría. Que tú haces que va a ser que como K Que tú haces que va a ser que. Que tú haces que va a ser que. Fuiste el primero que corriste cuando viste lo de T Que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Fuiste el primero que corriste Así que mejor de mí no abre Porque si te veo hablando y me doy cuenta de eso Siento que me está faltando Ya que la mente es de mí, yo voy a estar maquinando Da tu pecozón, entregome como bando La menor que está cingando y tiene 13 No fuma, pero le da veces El menor que es serio, pero se desaparece Y llega el party ya cuando amanece Que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Fuiste el primero que corriste cuando viste lo de T Ay, que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Que tú acerques, va a ser que Fuiste el primero que corriste cuando viste lo de T Yo, Gatti, el rey del chavo Oye, que lo que, manito Oye, como que la vamos a prender Dice, trajo y mi cría al volante, bregando de gante. Yo de copiloto te la quito un instante sin hacer mucho mediante. A la chica le dio pa' mí, ahora quiere que la lleve pa'l 3D. No me estén dando con la careta que ya te la vi. No ronco a ningún lado, por eso enfoque los móviles que tú tienes en la cintura. Mi chun y yo también la tenemos aquí, así que aunque no es la verdad, roca como un maniquí, no me abre de vueltas, eso está aquí. Tampoco de calle, tú no la corriste, yo sí la viví. Nunca he doblao, no voy a doblar, soy un verdadero G. Y por más que me busque, Colombia nunca dividí. No me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. No me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. Loco, porque te dé pa' mí, pa' tomar de la mano, hasta se te va a lavo. Eso te va a salir más caro, no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. No me vengas que tú sí, que sabemos que tú no. No me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. Y no me vengas que tú sí, y no me vengas que tú sí. Que sabemos que tú no. No me vengas que tú sí, que sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. Las calletas que pican, van el sol de las 12. Atracan el guachimán pa' quitarle las 12. Pues esa que está hecha se ve mejor que Beyoncé. Se lo entrego a Pedro, yo está pa' que le entregue los 11. Y entonces tú no coge esa, el que quiera meter cabra. Está feo pa' la foto. Mi chupi te quitan todo, atento a su loco. El pene de la chispa me tiene el pantalón si yo roto. Y no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Y no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. Y no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Y no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Y no me vengas que tú sí, sabemos que tú no. Cuando te topa con uno, hasta se te va a lavo. Ay, sí o qué. Ay, activa tu musical. Oye, ¿cómo que dice? Dice, cintura y mono, el sistema favorito de la Chanti. Que cuando está rollo y se quitan hasta los panties. Bro, de mujeres duras, duras, como dice Yankee. Y llegan los reyes del SAO feels fun APIs. Wow quezca, wow quezca, wow quezca. Ay wow quezca, wow quezca, wow quezca. Tu indicas, ¡wow quezca, wow quezca, wow quezca. Mira que mira las que mirarán, que mirarán. No mehind behö, comprendanse, los los tiempo de antes. Miren me la muñeca, la tengo flor de diamante, frío con lo antes que por mí la usan. Y con la yakuza que así lo mata pa' usa. Incluso voy a viajar con tu campaña sucia. Ustedes de estos son hembras, solo le falta la blusa. Me gustan truchas, que garcía hasta de cruces. Que tengan malos pulsaras que un palomo de yabusa. Wow, que chapón, tiene esa maldita. Me gusta como baila y me gusta como grita. Red de la chanty, me ven, se pone loquita. Ahora todos quieren con un gesto de hojita. Tírame la pista, despúrame el piquete. El inicial civil, pero tengo miedo a rete. La menor pa' que le frene, me tiene un cohete. Y yo loco que suelte en agüete. Depando esa rumba que me da pa' dacela pa' atrás. Y veando esta chanty, moviendo pa' atrás. Los tígeres vuelto loco, el que no fue pa' seda. Así que ponte rune, este beba chico pa' la lléventa. Wow, que cachonda, wow, que cachonda, wow, que cachonda. Mira que mira la que mira la que mira la. Y digo, wow, que cachonda, wow, que cachonda, wow, que cachonda. Mira que mira la que mira la. Y digo, wow, que cachonda, wow, que cachonda, wow, que cachonda. Mira que mira la que mira la. Y digo, wow, que cachonda, wow, que cachonda, wow, que cachonda. Mira que mira la que mira la. Ay. Sí o qué? ¿Es verdad? Sí o qué? Ella creía que yo me iba a ir sin cantar este tema. Oye, ¿cómo que? ¿Cómo que dice? Tengo pila por Mangate y tú siempre con un no. No sé por qué te cotiza si te pongo lo de todo. Yo sé que tú eres una mala que tiene tu piquete. Pero en el majarete no hay otro como yo. Y más tú, que tú estás patico, patico. El bumper grande y el pecho paraíto. Y más tú, que tú estás patico, patico. El bumper grande y el pecho paraíto. Y más tú, que tú estás patico, patico. El bumper grande y el pecho paraíto. Y más tú, que tú estás patico, patico. El bumper grande y el pecho paraíto. Poco para el que te patico, evito saco vomito. Pan de panamíos se han quedado en los delitos. No escuché la mamá el otro día dando gritos. Y mi hijo no le ha de nada. Ella lo goza ciento y pico. Y más tú, que tú estás pa' tico, pa' tico. Y más tú, que tú estás pa' tico, pa' tico. Y más tú, que tú estás pa' tico, pa' tico. Como el gran, el viejo paraíto. Y es que andan una pa' tico en la vía, que a cualquiera le debían. Es que andan una pa' tico en la vía, que te ponen a hacer lo que no quería. Y es que andan una pa' tico en la vía, que a cualquiera lo debían. Y es que anda uno patico en la vía Que te ponen a hacer lo que no quería Y más tú Que tú estás patico, patico Que tú estás patico, patico El bomber grande y el pecho paraíso Ay, John Gatti Villa María representa Ay, sí o qué mi gente Espero que les haya gustado este contenido Draco y Vicri al volante Suscríbanse Y activen la campanita Boluno, John Gatti Espero que les haya gustado, sí o qué Ay, ay Oye, que lo que El bro que está aquí ande Sonaba un pan de disparos y tú estás claro Que si jalaste pancho por fuego de balde De tanto que brincaste Yo pensé que tú estabas ensayando un baile Así se bregan mis ondas y se corren las calles Los menores, activos, pichaderas de la valleta Las menores y los chapones que andan atrás de los daigües Tú no te la sabes, pues no le ensayes Que aquí te desapareces y dudo que hay que Mejor que te comporte mi bro que Villa María No sé en el tuyo, pero aquí se viven día a día Los vecinos son la alarma para policía Y se desarma el que viene en bulto y en palomería Tú me vas a hablar a mí de lo que yo he hecho He visto desafinaos dándole a otro en el pecho A la chama de quitar la cartera por la ventana Con el drama de en el concho y también que iba derecho Que tú me estás diciendo, escucha para que aprendas Que tú me estás enseñando, observa para que entiendas Mira que el lucro habilidad no te lleve de la apariencia La decisión y el valor no se compran en la tienda Atienda tu cartón, mira bien a quien te ofenda Aquí hasta que el portón se te deja el monchimi de pierna Quizás te pregunte por qué Tigueras es reina Por la menor de melón con cherry, peluche, carnita, tienda El menor de 16, fuma y cree que se gobierna Otra es más que está perdido, otra es más que se fue a la mienda Disculpa mi contexto, la forma en que me expreso Que el país se está hundiendo Es que el país se está hundiendo Es que el país se está hundiendo Ay, disculpa mi apariencia Y la forma en que me expreso Que el país se está hundiendo Es que el país se está hundiendo Y quién diría que el bloque se iba a poner con mirada Que no te pueden ni a las 12 del día Porque las balas perdidas no tienen ojos pa' mirar Y al doblar lo que te pueden quitar lo que tú traías Siempre es para si por un callejón va a pasar Total, es normal vivir de la palomería Los policías cobardados no quieren salir a trabajar Lo que le da mensual no de la tipa a la comida Aparte de la calle, entre una parte de una lana Más de lo que él gana, con eso conviven día a día El que se lo está buscando y no está guardando Y se lo está bebiendo porque tiene su mente vacía Y digo tú que estás rula y que te lo busca por ahí Yo no estoy en tus zapatos, yo no te puedo juzgar Pero tú que estás rula y lo que te tienes que cuidar O si no, no vas a dudar na' Como el niño y la y me llogaste Tú sabes, en una silla de ruedas Una bala perdida me tengo en una caja de esquema Que tú eres un tiguerón que de consejo no te llevas Coño, pues tú no pico Cómo matan al caerá, cómo matan al rapeando Y cómo le díen a Ale Ay, el sicario Valle que ni lo dejó que jale Más de un año que no sale Omar de la Victoria y de que hace el pa' para las chicas Y ahora tengan su gloria Este verso se lo dedico a todos los dominicanos Que se dejó echar mano en los Federico Y la cumplió en la roca y aunque le díenle portas Sigue joseando aquí, madre en el Santo Domingo Este verso se lo dedico a todos los que haciendo una vuelta Queremos un amado por el equipo A los que hayanán y le pusieron Están haciendo 20, 30 o 10 Por la culpa de un tipo Draco y B-Click John Gatti De ella María Represe Raymond HD Yacoza Ray ¡Ay!